¡Hola! ¡Miradito Flaterera! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Simba, chicos! Se siguen revelando secretos del capítulo 3 y el capítulo 4 de Garten of Bambam Y el día de hoy vamos a conocer una triste historia y el origen de un personaje que no salió en el capítulo 3 Sino que posiblemente podría salir en el capítulo 4, chicos Y estamos hablando nada más y nada menos que de un experimento fallido de Slow Seline, chicos Estamos hablando de... ¡Nitle, chicos! ¡Nitpler! Un personaje que no sabemos mucho sobre él, solo sabemos que habita en el abismo Y el día de hoy vamos a saber su historia verdadera, vamos a saber también si es familiar de Slow Seline Así que, pégate un like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones que suena ¡Y comencemos! Ok, mirenita Flaterera, antes de empezar este video, te quiero recomendar el canal encargado de este video Que es GameStone, el video original estará abajo en la descripción Y bueno, chicos, ahora sí, vamos a verlo ¡Comenzamos y vemos una niña! ¡Oh, chicos, no! ¡Nitpler la está agarrando! ¡Nitpler la está persiguiendo para comérsela, chicos! Es decir, que es su batalla Y aquí entra en un cuarto de estrellas ¡Oh, estás aquí en alguna parte! ¿Quién, chicos? ¿Quién? ¡Oh, las linteras realmente están aquí, como en mi sueño! Pero él no está a la vista ¡Ay! ¡Es Nitpler, chicos, es Nitpler! ¡Vean, es como... es como un Slow Seline, pero sin caparazón! ¡Solo quería salvarte de lo... ¡Ay, no, no, no! ¡Oh, lo salvó el Quash Pickles! ¡Oh! ¡Quédate detrás de mí, ok! ¡Ay, no! ¡Va a pelear el Quash Pickles contra Nitpler! ¡Ok, perfecto! ¡Jala esto de acá y le las... ¡Oh, my God! ¡No tengo mucho tiempo! ¡Ok! ¡La va a sacar del abismo! ¡Sale de aquí! ¡Dice! ¡No estaremos a salvo aquí arriba por mucho tiempo! ¡Así que asegúrate de recuperar el aliento! ¡Dice! ¡Me salvaste! ¿Y eres un... elefante? ¡No soy un elefante! ¡Está bien! ¡Ya no es una larga historia! ¡Haciendo! ¡¿Qué estás haciendo aquí?! ¡Te podrían haber matado! ¡Dice mi hermano! ¡Creo que se perdió aquí! ¡Sólo quiero encontrarlo! ¡Oh! ¡Lamento saber! ¡Sé lo que es perder a tu familia! ¡Me quitaron todo lo que sabía! ¡Todo de mí! ¡La vida me cambió de la noche a la mañana! ¡Así que confía en mí! ¡Lo entiendo! ¡Dice! ¿Por qué estás... ¿Por qué estás a media? ¡Se llama Nibbler! ¡Y lo creas o no! ¡No siempre fue el monstruo que ahora es! ¡Oh! ¡Era un granjero! ¿Era un granjero? ¡Algo extraño cayó del cielo! ¡Ah! ¡Estaba un granjero! ¡Con su hija y algo raro cayó del cielo! ¿Qué es eso? ¿Un meteorito? ¡El temor de un esteroide en medio del campo alrededor de todas las vacas! Ok, ¿un esteroide? ¡Nunca parecía suceder nada loco en el campo! ¡Pero fuera de ese esteroide! ¡Se llamó una criatura no humana! ¡Oh! ¡Nunca había visto antes un monstruo amarillo! ¿Es un extraterrestre? ¡Tenía brazos pequeños! ¿Qué es esto chicos? Al principio el granjero no sabía qué hacer con la criatura. ¿Qué era esta bestia de aspecto extraño? ¿De dónde vino? ¿Era amigo o enemigo? Yo no lo guardo chicos. Yo no lo guardo. Yo lo encierro. Antes de saber qué era chicos. Ah bueno si lo encerró. Antes de asegurarse si era una amenaza o no. Entonces la hija Macy estaba convencida de que algo andaba mal. Pero el viejo se enamoró un poco de la criatura. Nibler no trató mucho en comenzar a crecer. Más y más. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Miren cómo está creciendo chicos! No me digas que se va a comer la vaca. Se va a comer la vaca. Se va a comer la vaca. Al granjero no le importaba. Aunque él y Nibler realmente habían comenzado a vincularse. Él sabía que ningún animal podía hacerlo prosperar. Sin la ayuda del Red Outdoors. ¡Papá! ¿Qué es esta cosa? No sabemos si es violento. Vamos, vamos. No seas loca. Nosotros lo podemos mantener aquí. Mira qué grande se está volviendo. Seguro que puede ser de nuestro planeta. Pero un animal no es un animal chicos. Ok, ¿qué va a hacer? Además tengo la sensación... ¡Ay no! ¡Ay no! Se va a comer la vaca. Se va a comer las vacas. No me digas eso. Ok, empezó a comer pasto como una vaca, ¿no? Y las vacas empezaron a unirse a él. Pero sin darse cuenta se empezó a comer toda la granja. ¡No chicos! Tenía un apetito feroz. Vamos a ver cómo tiene la granja ahora. Comió, comió, comió. Pero no creció más. Limpiaste todo el campo para mí. Ok, ahora va a abandonar las vacas por Nibbler. Por favor, detente. Deja de ser tan escéptico. Nibbler, aquí es genial. Ahora tengo todo el espacio que necesito para plantar mi maíz. Supongo que sí. Vamos a ver chicos. Así que Nibbler encontró un lugar para sí mismo en este mundo. Loco. Y lo usó para su impresionante apetito. Pero ese apetito siguió creciendo. Oh oh. Oh oh. Sabe cómo funciona. Pero Nibbler parece extraer algún tipo de energía de las personas mientras duermen. Algunos dicen que está absorbiendo su fuerza vital. Otros dicen que se deleita con sus sueños de las personas. Pero sea lo que sea. Deja a las personas diferentes. Y el granjero ciertamente no lo hizo. Uy. ¿Qué es eso? ¿Le quitó el alma chicos? Nibbler le estaba chupando como los sueños. ¿Qué le pasó chicos? ¿Qué está pasando? Nibbler, me traicionaste. Después de todo. Lo que te he dado. Pagarás por este... Por esta traición. Oh my god. Oh my god. Sacó una pistola. Sacó. Ay no. Le disparó y... ¿Hola? Le dio en un ojo ¿no? Le dio en un ojo. Uy. Se va a escapar. Se va a escapar. Voy a acabar contigo. Aunque sea lo último que haga. Vamos. Nibbler empezó a correr. Nibbler se escapó. No entendí... No entendí que había hecho algo malo. El lugar al que había venido a llamar hogar... Ok, no. Él no entendía lo que había pasado chicos. Empezó a escarbar. Empezó a escarbar. ¿Y a dónde terminó? Pero terminó en un lugar posiblemente peor. Las alcantarillas son un lugar frío y solitario después de todo. Nibbler deambuló por esas tuberías durante días sin saber a dónde iba. Sin estar seguro de encontrar algún lugar al que llamara hogar. De nuevo, finalmente tuvo suerte o mala suerte dependiendo de cómo se mire. Y encontró su nuevo santuario. Una pequeña escuela. No chicos, en la guardería de Bambam. Vean. El jardín de Bambam en la almacén aquí abajo originalmente se suponía que era un refugio antibombas para los estudiantes. Era el lugar perfecto para una criatura de tamaño. Ay no. Pero Bambam no lo vio de esta manera. Dice, él no pertenece aquí. ¿Por qué? Es un monstruo. Ok. Bambam dice que no pertenece aquí. O sea que él no es de allí. Es verdad. ¿Y ahora qué van a hacer con Nibbler chicos? Quiero ver esa cosa aquí arriba en el nivel del subsuelo. ¿Me entiendes? Es un monstruo alienígena horrible. Ay sí, como si Bambam es guapísimo ¿no? No te preocupes amigo. Voy a cuidar de ti y de todos. Necesitas un aliado en este mundo. Ok, le empezó a dar plantas ¿no? Ok. Ah, miren chicos. Tenía un ojo. Tenía un ojo pichado. Al gusano gigante seguro que estaba seguro de que en el fondo se sentía solo. Así que un día le llevé comida con la esperanza de poder convertirme en su amigo. Pero Nibbler ya no estaba interesado en comer materia vegetal ni nada físico. Los alimentos para el caso. Ninguno de esos se le proporcionó ningún sustento. Solo había una cosa que Nibbler realmente ansiaba. Los sueños. Quería chuparle los sueños a los niños. No puede ser. El hambre de Nibbler llevó a comenzar a usar sus sueños para... Con poderes cíticos para atraer a nuevos niños. No, se dormían ahí. Ellos... Ellos empezaban a soñar y es allí que Nibbler se alimentaba. No. No puede ser, chicos. No puede ser. Qué... Qué locura. Se alimentaba de los sueños. Así que Nibbler engañó a mi hermano para que se... Para que deambulara por aquí. Ahora también me engañó a mí. Sí, así es como caza. Él aprovechándose de la tristeza de las personas. Enviándole visiones de las cosas que más quieren en este mundo. Entonces, mira. Lo siento. Realmente desearía que hubiera algo que pudiéramos hacer con tu... ¿Hola? Se fue, chicos. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que vas? Esta piensa que le va a ganar a Nibbler, chicos. Si Nibbler es enorme, chicos. Quiere buscar a su hermana. ¡Espera, espérame! ¡Ey! ¿Será que su hermano sí está ahí, chicos? Ok, hay una cuerda acá. Va a escalar esta cuerda. ¿Y qué va a pasar? ¡Vamos! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, mientras esté despierta no pasa nada. Solo tiene que hacerla dormir, ¿no? ¡No tan rápido, Nibbler! ¡Oh, le ha agarrado los ojos! Chicos, lo que no sé es si es hermano de Slow Selling. No nos dijeron nada. Ok, le pegó. Le pegó un hojaso y... ¡Ay, Dios mío! El elefante le metió un trompazo. Rápidamente la cuerda... ¡Agarra la cuerda! Dios mío, esta no llega. Es enana, chicos. Es enana. ¡Luego! ¡Vamos! ¡Salta, salta! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Nibbler! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, no! ¡No, chicos! ¿Qué va a pasar? ¡Salta! Ok, salta. Jala eso. Y le cae encima. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Toma eso! ¡Escoria alienígena! ¡Oye, niña! Tu hermano estaría orgulloso de ti. ¡Ay, chicos! ¿Pero qué, chicos? ¿El hermano no va a volver nunca? O sea, el hermano sí se lo comió Nitro. No lo sé, chicos. Y tampoco sé si es hermano de Slow Selim. Pero bueno, miraditos los daneros. Espero que te haya gustado esta historia de Nitro. Un personaje que podría aparecer en el capítulo 4 de Garden of Bambam. Así que, chicos. No olvides de escuchar la canción de Bambalina versus Zopila. Que está mega contra el que increíble. Y... ¡Chaito, chaito! ¡Dijo Mochit! ¡Se la damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! En esta guardería ya no existen amigos. Así que yo me cuidaré de mis enemigos. Todos serán testigos. No sé quién ganará. Para ser el rey de Gartel no Bambam.